A mí me repugna como colombiano y como fiscal general que la fuerza pública esté involucrada en violaciones de derechos humanos como la que acabamos de ver. Fiscal Francisco Barbosa enciende la polémica y plantea desmantelar la justicia penal militar. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, cuestionó las competencias asumidas por la justicia penal militar en el caso del prófugo coronel Benjamín Núñez. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, habló con Semana de múltiples temas del acontecer nacional. Durante la entrevista, el jefe del ente acusador fue consultado por el caso del prófugo coronel Benjamín Núñez, buscado por las autoridades por los hechos en contra de tres jóvenes en el departamento de Sucre. Sobre el caso, el fiscal Francisco Barbosa condenó la manera en que se ha involucrado la justicia penal militar en asuntos que, señaló el jefe del ente acusador, son competencia de la Fiscalía General de la Nación. A mí me repugna como colombiano y como fiscal general que la fuerza pública esté involucrada en violaciones de derechos humanos como la que acabamos de ver en este caso concreto. Nosotros tenemos 10 funcionarios o 10 policías que fueron capturados, se legalizaron sus capturas, se imputaron, se formuló su imputación y se están solicitando en este momento, mientras estamos en esta entrevista, se están solicitando algunas medidas de aseguramiento. Se imputaron, se formuló su imputación y se están solicitando algunas medidas de aseguramiento, aseguró. Esto manda un mensaje también. Estos casos no pueden ser prevalentes de la justicia penal militar. ¿Cómo es posible? Y yo ya se lo planteé al señor ministro de Defensa, Iván Velásquez, que además creo que estamos completamente de acuerdo en este punto, que entonces prioritariamente aparece la justicia penal militar en la escena del crimen, manejando escena de casos de este tenor. ¿Es que eso viola los derechos humanos justamente y los tratados internacionales de derechos humanos de este país? Es que eso viola los derechos humanos justamente y los tratados de derechos humanos de este país, agregó el fiscal Francisco Barbosa para, posteriormente, señalar que la justicia penal militar se debe acabar, paulatinamente. Aquí lo que hay que hacer paulatinamente es ir desmantelando la justicia penal militar en Colombia. Esa justicia penal militar tiene que ser residual, tiene que ser para unos temas muy concretos de acciones de servicio, pero en temas de homicidios, en temas de violaciones de derechos humanos, debe ser la Fiscalía General de la Nación. En temas de violaciones de derechos humanos, debe ser la Fiscalía General de la Nación, agregó el jefe del ente acusador. Y por eso le plantea al señor presidente de la República, Gustavo Petro, al ministro de Defensa, que es necesario fortalecer la Fiscalía General de la Nación con más investigadores, con más fiscales, los recursos que se hayan utilizado se utilicen para jurisdicción penal militar y trasladarlos a la justicia ordinaria para poder avanzar, enfatizó Barbosa. Según dijo el jefe de la Fiscalía General de la Nación, a su organismo lo señalaron de ser responsable de no capturar al prófugo coronel Benjamín Noñez. Sobre el particular, dijo, En menos de 30 días esta investigación se resolvió y hay una orden de captura contra el coronel. Además, indicó muy crítico, su organismo no puede proceder ante un juez en función de la información que publican los medios de comunicación. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.